Hoy vamos a hablar de uno de los casos que ha marcado esta semana y sin dudas va a marcar también el mes de agosto en adelante cuando se produzca la formalización de cargos en contra de la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo por el delito de fraude al fisco, esto en el llamado caso asesor. Hasta ahí lo que he escuchado hasta ahora. Lo invito a que expliquemos con peras y manzanas este caso. Para quienes lo denuncian, donde hay una parte querellante por parte del ex concejal de Antofagasta Bordo Parragués, donde hay un informe de Contraloría, también un pronunciamiento del Ministerio Público que finalmente dictamina formalizar a la alcaldesa. Para la parte denunciante, ¿qué es lo que plantean? Que José Miguel Izquierdo, ex asesor de Sebastián Piñera, a través de su empresa Men Comunicaciones, habría prestado asesorías políticas a la alcaldesa Karen Rojo, pero con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, han parado a través de un contrato que habría sido fantasma, según lo que plantean en la denuncia, en el cual habría sido finalmente un palo blanco, pues la labor principal de José Miguel Izquierdo era asesor a políticamente a Karen Rojo. Veamos qué hechos hay. Hay un correo con fecha de septiembre del 2015, donde José Miguel Izquierdo manda un correo a la alcaldesa Karen Rojo con una propuesta de asesoría política. Dentro de esta propuesta de asesoría política, este documento plantea como objetivo general posicionar a la alcaldesa Karen Rojo en un mejor lugar de lo que estaba hasta ese momento de cara a la elección del año 2016, que para ella sería la reelección en el cargo. ¿Qué es lo que plantea finalmente la respuesta a este correo? Es que la alcaldesa responde diciendo ok, veamos esto el lunes. Y le responde a, apréndase bien este nombre, Mauricio Peldosa, uno de los asesores en ese entonces de la alcaldesa Karen Rojo. ¿Qué es lo que dice la defensa respecto a este correo? Dice que esa propuesta existió, pero que finalmente se declinó a aceptarla por parte del municipio. ¿Qué es lo que pasó después? Es que no alcanzaron a pasar más de 10 días cuando esa empresa, Ben Comunicaciones, aparece contratada en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, encargada de coordinar y mejorar la comunicación entre los distintos directores del lugar. ¿Qué es lo que se plantea finalmente después? Esto fue avanzando, se fue acercando la fecha de la reelección, o la elección municipal del año 2016. Comenzaron las primeras denuncias. Primero, un grupo de concejales que llegaron hasta Contraloría, donde finalmente sale un informe mucho tiempo después de Contraloría. ¿Y qué determina Contraloría? Contraloría dice que no hay elementos suficientes que permitan acreditar al 100% los trabajos que se habían realizado por parte de Ben Comunicaciones en la Corporación Municipal. No descarta que no lo hayan hecho, no señala que no lo hayan hecho, sin embargo, que faltan herramientas para medir exactamente cuál fue la labor. ¿Qué es lo que plantea el informe de Contraloría? Además, que Mauricio Peldosa, recordemos, aquel a quien había sido remitente de ese correo inicial de Karen Rojo con la propuesta política del año 2015 por parte de José Miguel Izquierdo, Mauricio Peldosa habla en este informe de Contraloría que sale mucho tiempo después, donde dice que en estricto rigor los denunciantes tienen razón y que esta cuestión responde a que la asesoría de José Miguel Izquierdo era política y no era la de la Corporación Municipal. Que esta sería una fachada. ¿Qué es lo que plantea la defensa de Karen Rojo? Dice que esta persona está mintiendo. Luego, en ese mismo informe de Contraloría hay otro testimonio de Carolina Aguirre. ¿Qué es lo que afirma Carolina Aguirre? Un poco lo mismo que Mauricio Peldosa respecto a que lo que en realidad hacía Main Comunicaciones con José Miguel Izquierdo era una asesoría política, pero que era pagada con plata de la Corporación Municipal. ¿Qué es lo que dice la defensa de Karen Rojo? Esta persona miente porque tiene una relación sentimental con Mauricio Peldosa. Sin embargo, no son los únicos testimonios. Han surgido durante los próximos días, y van a surgir en el día de los juicios, o el día de la formalización, lo más seguro, testimonios de Mauro Robles, un también ex asesor de Karen Rojo, y quien ocupa el máximo cargo de la Corporación Cultural de Antofagasta, que también testifica contra Karen Rojo. ¿Qué es lo que dice la defensa de Karen Rojo? Dice que esta persona también miente. ¿Qué pasa con la labor policial, por ejemplo, que se hizo? Este caso estuvo a cargo de la Brigada de Policía de Investigaciones, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Antofagasta. ¿Qué es lo que dice la defensa de Karen Rojo? Dice que esa labor fue mal hecha. Finalmente, lo que tenemos en concreto, son dos posturas. Aquellas que mantienen inicialmente que esto fue una asesoría política, de ahí por eso el caso se llama caso asesor, y la defensa de Karen Rojo, quien dice que todas estas personas están mintiendo, y que la labor de la Policía de Investigaciones, particularmente de un efectivo de la BRIDEC, fue mal realizada. Todo esto finalmente lo zanjará la justicia. Ahora, ¿qué es lo que plantea novedoso la defensa de la alcaldesa Karen Rojo? Dice que sí hubo una asesoría política, pero que finalmente esta asesoría política estuvo a cargo del experto en estas materias, Carlos Correa, y que fueron financiados con platas particulares de la alcaldesa. Ese es el escenario que se va a vivir de cara a lo que va a ser la formalización de cargos por parte del Ministerio Público en contra de la alcaldesa y José Miguel Izquierdo en agosto de este año. ¿Cuál va a ser el resultado? Totalmente incierto, y la justicia será la encargada de determinar aquello. ¿A qué se arriesga la alcaldesa Karen Rojo? Muy difícil que sea cárcel en caso de ser culpable. Lo que sí arriesga es una eventual inhabilidad para ejercicio de cargos públicos, lo que implicaría que no podría seguir siendo alcaldesa, ni cualquier cargo público durante un plazo que lo estime la Corte. Eso es lo que está en juego. O en caso de ser inocente, no pasaría prácticamente nada. Eso es lo que queríamos explicar entonces, el caso que ha marcado esta semana y que marcará el mes de agosto en adelante en Antofagasta. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!